Camaradas míos, en el video del día de hoy les voy a mostrar cuál es mi tren de lijado tanto para la madera sólida como para el MDT. Para esto vamos a utilizar la lijadora Stanley modelo SS30 que es esta, utiliza lijas de 5 pulgadas y bueno, cuenta con velocidad variable. Recuerden que yo siempre he recomendado que para la madera sólida se utilice primero una lijadora de banda, ya que muchas veces viene maltratada y ya después utilizar una rotor vital, aunque sí se puede utilizar de primera entrada pero con la lijadora de banda va a prolongar la vida de nuestra lijadora. Así que vamos a comenzar con la madera sólida. Vamos a comenzar con una lija grano 80. Ya hemos pasado la lija número 80. ¿Hasta dónde terminar de lijar? Hasta que las marcas que deja el cepillo desaparezcan. Ahora vamos con la lija número 150. Vamos con la última lija que es grano 220. Estas lijas son de carburo de silicio. Y este es el resultado del tren de lijado que yo utilizo. Aquí ya está lista para recibir su tinta, su barniz, a comparación de esta que viene así de la madedería. Ahora vamos con el canto del MDF. Para el canto del MDF yo comienzo con la lija 150. Ya que si comienzo con una lija número 80, lo que voy a hacer es abrir más el poro del canto. Así que primero la lija 150. La siguiente lija es la grano 220. Y así se ve con la lija grano 220. Y ya por último me gusta darle una pasada a mano con una lija ya de grano fino. En este caso es 1500. Esa nada más la voy a mano para que quede más cerrado el poro. Y este es el resultado, camaradas míos, utilizando lija grano 150, 220 y por último la lija a mano. Para las caras yo utilizo solamente la lija 220. Y cuando ya voy a aplicarle el fondo, el barniz, el primer al MDF, le cargo más las manos aquí en el canto. Inclusive le doy una mano completa, las caras y los cantos, dejo que se seque unos 15 minutos, asiento y vuelvo a aplicar. Esto nos va a dejar un mejor acabado. Bueno, camaradas míos, esperando que este video sea de utilidad y nos vemos en un video más con más de herramientas Stanley. ¡Saludazos!